hola mis estimados fans de star wars continuando con los personajes que estuvieron en el palacio de java encontré más de ellos y la identificación de algunos que en el vídeo anterior los tenía como no identificados primero veamos a quienes más encontré está a bus a tarc aves león bron burs damaris biel no encontré imagen danik jerrico diva chalicua mortoc jain fleming tampoco encontré imagen rota snip en el kick zhok zhok zh zhul fein ahora los que ya pude identificar como ardón crell leslo mitacima palijo rechad racy reichert bul teisin por lo tanto el total asciende a 121 personajes espero les haya gustado suscríbanse den like activen la campana de aviso de nuevos vídeos y nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe gracias gracias